hola cómo están todas ustedes bienvenidos una vez más a este su canal artes y creaciones mil quien les habla una amiga más para ustedes quizá tu amiguita que estás mirando por primera vez este canal bienvenida bienvenida a este canal bien les comento que el día de hoy vamos a presentar sus trabajos de ustedes fotos fotos que ustedes sus trabajos lo realizan y envían sus fotos a nuestro grupo de facebook o también envían sus fotos a nuestra página si también hay amiguitas y que están enviando sus fotos a la página y yo también de acuerdo a la foto que me envían dentro de la página yo también lo voy almacenando para que sus trabajos sean publicados de todas ustedes y si algo por ahí quizá una foto faltará envíen nuevamente a sus trabajos pero siempre como yo les digo a ustedes siempre vayan viendo porque cada semana nosotros estamos publicando los trabajos de ustedes quizá hoy día no se publica se publica la siguiente semana por favor quiero que también entiendan porque las fotos llegan en demasía en demasía en demasía por eso es lo que todas las semanas estamos publicando sus trabajos de ustedes y la verdad que son bellísimos el día de hoy presentaremos por ejemplo ahí han hecho un trabajo de una funda para licuadora muy bello amiga te quedó precioso el trabajo de veras que está precioso la funda de licuadora que lo realizaste también hay un hermoso tapete les comento precioso reinita te quedó muy bello el tapete también enviaron por ejemplo una foto de nuestra muñeca que presente este año nuevo modelo de muñeca muy precioso el vestido te quedó bellísimo amiga muy lindo muy lindo la verdad que a veces ustedes con sus trabajos reinas hermosas me sorprenden porque hacen trabajos bellísimos hay vestidos bellísimos que mandó también una seguidora hermoso vestido de fiesta que casi ya van a ver ustedes casi al final las fotos preciosos preciosos sus vestidos de veras que son bellos bellos todos los modelos que ustedes envían también hay un un enterizo completo con bueno que mi patria mismo con estraple pantalón así con estraple precioso precioso de veras que son todos sus modelos de ustedes son preciosos reinas hermosas de casa gracias gracias por preferir a este grupo y compartir sus trabajos con todas nosotras y charmila comparte con todas ustedes los trabajos que ustedes publican en nuestro grupo bien ahora sí decirle que vamos a ver sus trabajos de ustedes publicados todos ellos hermosos pero no sin antes invitar a suscribirse a este su canal artes y creaciones charmila y también les invito a visitar las redes sociales amiga tú que estás mirando por primera vez quizá no no te suscribes te invito suscríbete a este canal y suscríbete a nuestro grupo de facebook donde ustedes pueden ubicar mis redes sociales debajo del tutorial redes sociales encontrarán grupos de facebook artes y creaciones charmila verú encontrarán página de facebook artes y creaciones charmila encontrarán google twitter pinterest instagram esas son mis redes sociales y les invito a visitar cada una de ellas ahora sí su amiga se despide de ustedes hasta el otro próximo tutorial con novedades siempre para ustedes nos vemos gracias Gracias. 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 Gracias.